social vamos a invitarnos a hablar con ese número un éxito del señor Miguel Martínez saludo a Samurai de allá en Puebla y ahora se los vamos a presentar para todos ustedes en esta noche vamos a comenzar con la música se llama y se titula piénsalo bien escuchen las guitarras se llama piénsalo bien esta noche la gente de Luis Somayor baila la cumbia perrrrrrrona El sonido que traspasa fronteras Super Lukey Sonido Super Lukey Esta noche Pantas unidas Dice esta noche Esta noche no hay vaina Semino Angosal Con el nulo y el sabor Sonido Super Lukey Por primera vez que lo conozco Lo vengo a apoyar Esta noche en Parángel Vix Sonido en la bonita De Semino Mayor Vamos a ver el sonido de Super Lukey A saludarse Si yo no podría vivir Esta noche el sonido de Super Lukey de corazón Esta noche el sonido de la bonita Con su Lukey Madrazo de Madrazo Sonido Sonido Super Lukey Mira como dice Baila La cumbia perrona Y si quieres otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chiquas Esta noche para el sonido de Angerson Para el sonido de la cumbia Esta noche en las pistas Pista Pantas unidas Esta noche el sonido de Dino Boy Toda la gente le ha hecho un ridículo de la bella Las trescientos sesenta y cinco Iglesias Hoy con el señor de los Oceanos Paradigmas Astoria Flores Cuarenta y seis de atorce M sesenta y Piensa M sesenta y cinco La cuarenta y cinco No te vayas aquí Cuarenta y cinco Betina Esta noche Esto es lo que es padroso De padroso Si no me quieres más Piensa lo que es si me va a dejar Esta noche Toda la gente del cuiso mayor Pista Pantas unidas Al explosivo Esta noche para el sonido de Dino Boy Para Pico Benji Vázquez Para Pico Benji Vázquez Todo San Juan y Expanalco Todo mi pueblo querido esta noche presente Esta noche con suerte madrazo Adiós chicas Muy feliz Señores la guitarra Esa guitarra esa noche Piensa lo bien Esta noche para el sonido de Dino Boy Hoy presente Para Papi Benji Vázquez Si me vas a abandonar Piensa lo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas Esta noche para el Tío Piz hasta Puebla Y si no me quieres más Piensa lo bien si me vas a dejar Piensa lo bien Un éxito de Miguel Martínez Alí de San Luis de San Luis de San Luis de San Luis de Puebla Y pensar que tantas veces yo ¡Señor en la guitarra! ¡Ya bonito se escucha! ¡Ya llegó la papi de hablantes esta noche presente! Brava, bama, bama, bazar ¡Bai, bama, baira! ¡Baba, bama, baira! Si me vas a abandonar Piensa lo bien Si me va a Piensa lo bien Yo solo espero que tú Panasolido de la cumpia Esta noche para el Sonido Enigma Internacional Sonido Enigma Internacional Esta noche con Sol y Padrazo Y me está Que tantas veces yo te oí decir Ay yo sin ti yo no podría vivir Para todas las papillas flores esta noche Y ya no está Esta noche para Mario Flores Y en el sonido que no voy Esta noche con Sol y Padrazo de Padrazo José Moreno es Súper Luquín Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Vamos a las cosas esta noche El amigo Benji Toda la papina Vázquez A los San Juanito presentes Sonido Súper Luquín Ya se va El sonido que traspasa frontera Súper Luquín Bienvenidos hoy en este plegama Voz del Moven Pasa con todos